Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal y gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy vamos a trabajar con cartón y tengo aquí un aro que nos va a servir para hacer nuestra corona. Para poder recortar este aro simplemente tomé una tapa de olla grande, la más grande que tenía en casa, marqué, recorté y con una más pequeña he recortado en el centro, de preferencia que el cartón sea grueso para que la corona nos quede muy fuerte. Enseguida vamos a cubrirlo con esta cinta adhesiva de papel, también lo pueden pintar de color blanco o del color que vayan a utilizar sus bolsas. La intención de esto es que no se note el color del cartón para que nuestro trabajo se vea mucho más bonito. Dejamos de lado y empezamos a trabajar con estas bolsitas blancas, yo he juntado bastantes de estas, todas son reutilizadas. Sabemos muy bien que el uso de estas bolsas han reducido, ya en muchos lugares no lo dan, pero en otros lugares sí. Aunque yo no quiera, siempre acumulo de estas bolsitas de las compras que realizo. Entonces les he guardado para sacarle un máximo provecho y hacer unas preciosas manualidades. Hemos recortado los extremos para liberarlo de todas las uniones y ahora vamos a recortar en unas tiras que nos van a servir para formar nuestra corona. Después de haber recortado lo suficiente, tomamos una de estas tiras, doblamos por la mitad y luego lo unimos hacia nuestra corona de esta manera, como observan aquí. Es muy fácil de realizar. Este es el único procedimiento que vamos a continuar hasta terminar de cubrirlo por común. Así nos ha quedado esta genial idea, me gustó bastante esta manualidad, el resultado es increíble. Cómo es posible que con simples bolsas podamos hacer algo tan bonito. Obviamente nos va a quedar un desigual ya que todos los recortes no tienen el mismo tamaño. Para ello nos ayudamos con nuestra tijera y tratamos de darle un mismo nivel a los pedazos de bolsas. Así me ha quedado, he tratado de recortar lo más bonito que he podido y me ha quedado de esta manera. Se ve muy bonito, muy suavecito y no parece que fuesen bolsas lo que está pegado ahí. Ahora he tomado un pedazo de hilo de blanco o cremita y vamos a sujetarlo en uno de los lados ya que este nos va a servir como colgador. Recortamos el exceso y tratamos de perderlo entre los pedazos de bolsa. Procedemos a la decoración de nuestra corona. Pueden agregarle simplemente un lacito y ya es más que suficiente. Puede ser un lacito rojo, un lacito verde o el color que más les guste. O también pueden decorarlo con unas ramitas, una flor de nochebuena. Incluso la flor de nochebuena lo pueden realizar ustedes mismos. O como esta otra idea con la que yo me voy a quedar que es unas ramitas con frutos rojos, unas piñitas. Y en la parte de arriba este moñito o este lacito navideño que ya lo he comprado así, que tiene un tono rústico. Eso es todo para nuestra corona. Hemos gastado en lo más mínimo y eso es porque yo le agregue estas ramitas con las piñitas. También le pueden dejar solamente con el lazo que queda súper genial. A mí me encantó esta manualidad. Espero que a ustedes también les haya gustado. Creo que es uno de mis mejores trabajos que les he podido compartir. Ahora sí nos trasladamos a la idea número 2, donde vamos a reutilizar un papel que sea finito o pueden usar papel cartulina. Tomamos uno de los lados y empezamos a envolver de esta manera formando un cono, lo que nos va a servir para formar nuestro pinito navideño. Pegamos aquí con nuestro silicón caliente para que no se suelte y luego lo reforzamos con pedazos de cinta adhesiva. Recortamos los sobrantes del papel dándole una forma circular. Muy bien, ya tenemos este conito, lo que va a ser nuestro pino navideño. Voy a reutilizar estas bolsitas transparentes, también pueden ser las blancas que usamos en la primera idea o de cualquier otro color. Empezamos arreglándolo bien bonito y continuamos a doblarlo hasta obtener un doblez o un pequeño cuadrado como el que les muestro en la imagen. Luego recortamos todos los dobleces o las uniones para obtener unos cuadrados en individual. A cada cuadrado de bolsa vamos a tomarlo aproximadamente por la mitad y doblamos hacia abajo, así como observan aquí en el video. Empezamos pegando en la parte baja de nuestro cono con estas bolsitas. Repetimos lo mismo con las bolsas restantes. Estamos haciendo la primera ronda de una manera sencilla con las bolsas, ya que quiero que aquí tome volumen nuestro pinito. Muy bien, y miren por aquí hemos terminado con la primera vuelta, así nos ha quedado. Para continuar los restos, sí vamos a tomar la bolsa por la mitad y le damos unas vueltas para reducir el volumen de esta. Este es el único paso que vamos a hacer con las bolsitas hasta terminar de cubrir por completo nuestro cono formando un pinito navideño. Como ya les mencioné, este paso es sumamente fácil. En sus ratos libres pueden aprovechar para realizar este procedimiento. Así que ya saben, no tiren las bolsas, guárdenlas, vayan juntando de a pocos, que son muy útiles para hacer manualidades. Miren, continuamos con este paso hasta terminar de cubrir la punta de nuestro conito, que ya lo tenemos por aquí. Hemos terminado de cubrir, hay que tratar de llenar todos los espacios que pueden quedar vacíos. Parece tela de peluche, pero no lo es, son simplemente bolsas plásticas. Me gustó bastante porque se ve muy suavecito y delicado. En caso que les queden unas puntas salientes, simplemente lo nivelamos con nuestra tijera. Por aquí tengo pegamento blanco que está diluido en agua para bajarle un poco el espesor al pegamento. Lo esparcimos sobre nuestro pinito con la ayuda de un pincel o una brochita. Enseguida vamos a dejar caer sobre este escarcha o purpurina, diamantina, como lo conozcan. Yo voy a usar el plateado, pero si tienen el color blanco se los recomiendo, ya que va a quedar súper brillosito, pero sin perder las bolsas, su color, su naturaleza o su originalidad. Bueno, en fin, como lo quieran ver, pero se va a ver mucho mejor con la escarcha en color blanco. Miren, aquí está muy brillosito lo que le da ese toque elegante a nuestro pinito. Voy a decorar la parte de arriba con estos accesorios en color plateado. También pueden colocarle una estrellita si así lo prefieren, pero yo voy a usar estos de aquí que se ven súper súper bonitos. Aquí está nuestro pinito con ese tono elegante. Aquí en esta parte lo pueden cubrir o lo pueden dejar así nada más, ya eso es completamente opcional. Y miren, aquí les muestro cómo es que se ve, brilla bastante. Me gustó esta idea y lo más importante es que es sumamente económica. Chicas, estábamos reutilizando bolsas que muchas veces van a la basura. Así que espero que esta manualidad también les haya gustado y que lo pongan en práctica. Continuamos con la tercera idea y aquí vamos a emplear bolsas de cualquier color, de cualquier contextura, de cualquier tamaño. Las que tengan al alcance. Con estas bolsas vamos a formar un círculo, vamos a darle forma circular formando una esfera. Van a hacerlo del tamaño que ustedes quieran o del tamaño que necesiten. Le damos unos pequeños pegados con silicón caliente para que no se suelte la bolsa y podamos trabajarlo mucho mejor. Ok, ya tengo el tamaño que estoy buscando para mis adornitos. Luego esta bola de bolsas la vamos a cubrir con una tela que tengan al alcance. Pegamos en el centro y luego juntamos todas las puntas de la tela. Pueden reutilizar alguna tela de suéter viejo, de una camiseta que ya no usen y usarlo para nuestros adornitos. Así que hay muchas formas de obtener estas telas. Con un hilo fuerte sujetamos muy bien, le damos unos cuantos nudos para que no se vaya a soltar. En caso que les quede la tela un poco muy grande en la parte de arriba simplemente reducimos el tamaño de esta forma que no pierda las puntas que le dan el toque decorativo. Vamos a continuar con la decoración, aquí unas ramitas artificiales, un lacito plateado, unos frutitos rojos, unas piñitas. Como ya les mencioné en otros videos también pueden usar ramitas secas naturales, frutos secos que consiguen en el campo. Al lacito plateado lo pueden cambiar por un lacito de hilo de yute para que tenga ese tono rústico. En la parte de atrás voy a tratar de hacerle un colgador a nuestro adorno ya que no lo hemos dejado, pero es muy fácil, usamos el mismo hilo que usé para sujetarlo. Pegamos las dos puntas aquí formando esta especie de lacito o colgador. Bueno ya tenemos aquí prácticamente eso es todo. Pueden hacer de diferentes colores usando diferentes telas, incluso pueden usar tela de yute que les va a quedar muy muy bonito. Les cuento que yo los voy a usar para decorar mi árbol navideño, aún no he puesto mi árbol por eso no les puedo mostrar, pero estoy segura que se va a ver súper genial con estos adornitos. También pueden juntar muchas de estas y formar una guirnalda para decorar su puerta, para decorar la ventana, al frente de su casa o en cualquier otro espacio que necesiten decorar. Y como siempre espero que todas estas ideas les haya gustado y si fue así no olviden dejarnos un súper like para este video. Les mando muchos abrazos a todos, nos vemos en el siguiente video, chau chau.